¡Hola a todos! Yo soy Roque y les doy la bienvenida a este nuevo video de DASTINY. En esta oportunidad les traigo un nuevo episodio de Show Me The Exotics, esta serie que les gusta tanto en donde muestro todas las recompensas que obtuve durante la semana. De hecho, la semana pasada tuve que viajar fuera de mi ciudad, de donde yo vivo, por trabajo, entonces por eso no pude subir el video de la semana pasada, pero aquí les traigo un Show Me The Exotics por dos. ¿Qué quiere decir? Que están todas las recompensas de la semana pasada y todas las recompensas de esta semana para que obviamente sepan todo lo que gané, para que se diviertan con lo que me entregan, con las reacciones y demás. Bueno, básicamente aquí como les digo, entonces están todas las recompensas que obtuve con mis tres personajes en los asaltos semanales de ocaso, en la raid de la cámara cristal y en la raid del fin de crota de la semana pasada y de esta. Entonces, pues obviamente para que no se pierdan nada, por eso quise hacerlo de esa forma, hacer un Show Me The Exotics por dos. Bueno, entonces no olviden ustedes dejar en los comentarios qué ganaron ustedes, ya que siempre me gusta revisar y me gusta ver qué obtuvieron, si les fue mejor o les fue peor que a mí. Entonces dejen en los comentarios diciendo qué fue lo que ustedes obtuvieron. Entonces espero que les guste el video, no olviden dejar su like y favoritos, y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces espero que ustedes puedan dejar en los comentarios qué fue lo que ustedes obtuvieron y nos vemos hasta la próxima. No, 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 no. Yo quería 10, puta madre. Checajuyo lo tengo como 3 veces, güey. Para ver qué día está carada. Algo bueno, algo bueno. Putos guantes los tengo como 10 veces ya. Maldito sea. A ver qué te dieron, cabrón. What the hell, puta madre. Y lo peor es que el cabrón de Alain Jego mató a uno y le dieron el exótico, que hijo de puta. ¿Para qué lo aceptas, güey? Bueno, una Galahorn o... ¿Sacó, güey, del juego, güey? Energías. Ya tienes todo, güey. Galahorn o energías. ¡Noo! Sí, energías. Me voy. Perdón, perdón. Ya, ya. Es que lo tenías. Ahí creo que... Sí, güey, ya, perdón. Este tren es de otra parte. Listo. Madre puto. Ya, ya está a punto de morir. Ya no le falta nada. ¡Vamos! ¡Qué buena, muchachos! ¡Muy buena! ¡Madre puto! ¡No! Siempre me dan la misma porquería. ¡Qué buena, bro! Una buena Galahorn o algo así como para desmantelar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Monté Carlos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me hace falta mucho? Voy a matarlo porque... Listo, muy buena. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué mejor! ¡Algo bueno! ¡Dáme la perro, dámelo! ¡Nee! ¡No hay nada bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! Toma, lo que necesitas. Lo que necesitas, sí. Tienes muy paciencia porque no te la da la Galahorn. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, algo bueno. ¡Sí está, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Noo! ¡Capa de mierda! ¡Bien! ¡Me tiro! ¡Ya, ya, ya va a morir, ya va a morir! ¡Qué buena! ¡Algo bueno! ¡Algo bueno! ¡Nada! Porque todas las veces me da exactamente lo mismo. ¡Tiempo y fácil! ¡Contaja! ¡Qué bueno! ¡No mamen! ¡Ya lo gané! ¡Ah! ¡El Rokin no enterrae plus ultra! ¡No friegue! ¿Le dieron esa porquería? ¡A ti, güey! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Esto me voy! ¡Claro! ¡Para la crota ya! ¡Ooo! ¡Para nuevamente la crota! ¡A crota! Que buena chicos, muy buena Que buena Que no viene mi mierda Ah si, les estuvo dando Clance y esencia de crota a Chris Los dos, que cabrón Que buena Señor del treno Señor don gato, señor del treno Andale What the hell Limpin, limpin Ya cayo Para la crota A estos putos Para la crota Esperen nuevamente a crota A crota Que buena Muy buena chicos Eso Ni p, ni verga, ni verga No dieron nada Cuarta jinete Chal, eso es lo que yo Ya Sigo, 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 sigo No dieron nada Lo que Se va a hacer Sigo, sigo, sigo No dieron nada No dieron nada Oye, si es lo que No dieron nada Te muere, te muere, te muere. Qué basura, no me dieron nada de un carajo. No me dieron un carajo, bro. Maldito juego, muere. Es la que no se quede hacer, no me dare. No quiero. Pero lo que era algo bueno. Ya me dieron una arma... Un arma, una arma que fue. de mierda, ahora ya es hora de algo exótico. Ya es hora. Eh, bueno, sí, funciona, funciona, me sirve. Quinta gala horn. Quinta gala horn. Para desmantelarla en otro video, no mentiras. Bueno, vamos. Algo bueno. Algo bueno. No, que carajos. Ya, ya la tengo. Ah, qué semana de mierda. Dos armas de leyenda y un engrama. Bueno, vamos a algo bueno, que no sea solamente pura energía de mierda. Huele a energía. Huele a energía, güey. Ah, hijo de perra. Vamos, muere, puto. Qué buena, muy buena, muchachos. ¿Quién se cayó? Nah, qué va hacer. ¿Qué? What the hell. Dos mitoclasts. Pinche JP. Tu número 80, JP. Bueno, algo bueno, que no sean energía de mis fragmentos. Hay algo bueno en ti en esto, o sea, que habrá. Bueno, yo no estoy diciendo algo que me haga falta, sino algo bueno. Se fue la... No. No, no, no. Es horrible. Uuuuuh Está bueno ¡Galajor! ¡Galajor! Eh, que basura Eh, planta, a huevo Bueno, algo bueno ¿Qué tal una... ¿Qué tal la quinta galajor? Sería buenísima Jajajajajajajaj No, 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 que basura Justicia divina ¡No te caes! ¡No, no! ¡No quitéle el escudo! Ya cayó ¡A madre! Bueno, algo bueno por lo menos Nooo, what the hell Mientras el gato y JP se llevaron todas las putas exóticas de hoy Nooo, que basura bro Ahí tienes, ahí tienes tu galahorn directa Vamos por la 20ava, no a la millón Que voy a acuérdate Una, dos, tres, listo Esparen a crota Que su pasión Otra Esparen nuevamente crota No te vayas cabrón Listo, muy buena chicos Que carajos no reyeron nada, que asco What the fuck What the fuck Palabra de crota What the fuck Mi décima decepción Jajajajajajajaja Bueno que tengan liderato Saquenos de esta porquería Que carajo Puto gato, ¿te vas a llevar todas las putas exóticas, bro? Déjale fragmentos radiantes a otros No, vaya ¿Dónde vas a ir, Kanek? Ok, bro ¡Wow! ¡Espera la crota! Casi muero, bros Me toco un carajo, bebida Una, dos, dos, tres ¿Cuál es la crota? ¿La crota? ¡Estoy mal! Que bueno chicos, muy buena ¡Ya! ¡Que buena! ¡Noooo! No me dieron nada bueno ¡Maldito juego! 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 ¡Maldito juego!